Entonces mirar las naciones, cuantas cosas traerlo al Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Este pasaje decía todos le escuchaban, todos le escuchaban Y yo le preguntaba al Señor que qué pasaba con todos Si no todos le siguieron a la cruz Entonces, ahora con los jóvenes hemos estado leyendo Isaías Así que acompáñenme a Isaías 4.1 Cuando lo tenga me dice amén Isaías es el primero de los profetas mayores ¿Lo encontró? Ok, dice Porque siete mujeres echarán mano de un hombre en aquel día Diciendo Nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos Tan solo déjanos llevar tu nombre Para quitar nuestra vergüenza Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria Y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel Y acontecerá que el que sea dejado en Sion Y el que quede en Jerusalén Será llamado santo Y todos los que estén inscritos Para vivir en Jerusalén Mire, aquí usted ve un movimiento Y yo quiero que usted me preste toda su atención Hay un movimiento que es uno de los últimos movimientos Y se va a dar con una generación Diga generación Con jóvenes Nosotros somos Yo creo que si yo hubiese conocido una iglesia como la nuestra Aunque no hubiera creído en Cristo Hubiera llegado a la iglesia Porque a mí me gusta mucho la atmósfera de la iglesia Todo el mundo se llama hermano Son lindos Vamos todos a comer No hay necesidad de gastar tanto Porque no vamos a discoteca Solo comemos bastante Pero es un ahorro Y siempre hay un ambiente como de protección Yo no sé si usted nació en Cristo Pero yo no nací en Cristo Yo estuve en el mundial Y yo le digo a mis jóvenes Y jugué de titular Yo no jugué de banca ¿Verdad? Entonces yo sí conozco el mundo Y yo Y mi familia no es cristiana Bueno, ya no era cristiana Yo fui la primera de mi familia a ser cristiana Así que yo sí conozco el mundial No Sudáfrica porque no tenía dinero en este tiempo Pero sí conocí el mundial Entonces cuando yo veo a estas mujeres Ellas dicen Nosotros queremos comer nuestro pan Queremos vestir con nuestra vestidura Pero sólo quítanos el oprobio dándonos el nombre Y ese es el último movimiento de esta generación Diga hay un ataque Hay un ataque En los cuales Hay gente que viene a las iglesias Queriendo Sólo el beneficio del nombre Yo no sé si usted va a cualquier lugar Pero a usted le dicen ¿Y usted qué es? ¿Cristiano? Yo también ¿Pero cristiano qué? ¿Cómo que cristiano qué? ¿Cómo que cristiano qué? ¿Cristiano? Y le empiezan a dar toda la Toda la retajila de apellidos ¿Pero por qué? Porque ahora el nombre nos da cierto estatus A la sos cristiano Qué buena gente sos Sos cristiano ya no sos ladrón Sos cristiano ya no sos esto Ya no sos cristiano ya no sos fornicario Se piensa que el nombre Nos libra de muchas cosas Cuando yo veía la generación escape Yo le llamaría a este mensaje La generación ilusión ¿Pero por qué generación ilusión? Porque yo creo que las mujeres que estaban aquí Creían en su corazón Que sólo por ser Sólo por llevar un nombre Se podía Optar a algo más ¿Verdad? Yo le voy a comentar algo Yo siempre he pensado A mí me encanta ver danzar a la gente Me gusta ver danzar Pero no por estar uniformados Somos gente Que usted puede asegurar Que somos gente de Dios No sólo por venir Se puede dar el caso Que seamos gente de Dios Y buscadora de su palabra Muchos de entre nosotros Aún de entre los nuestros Hay gente que no es Hay gente que Que Hoy estaría tal vez pecando en la mañana Y Viene hoy y alza sus manos Y hasta danza Entonces ¿Qué es lo que pasa? Las siete mujeres Representan una generación La cual va a tener la ilusión De tener los beneficios De Dios Pero no los va a tener Porque no está comiendo El pan que Dios le ha puesto Y no se está cubriendo Con el manto que Dios le ha puesto Yo fui joven Y uno es muy acomodado hermano Uno quiere hacer lo que a uno Se le da la gana Yo les digo que hay una etapa En el joven Que claro usted no la ha pasado Porque usted es de Honduras Solo los chapines No, tampoco los chapines Hoy no puedo agarrar Los chapines Solo los franceses Se puede Ok Solo los chapines Ahí hay una chapina así Con quien dice Diga algo Diga algo Ok Pero Hay una generación En la que uno se pone Un poco tontito Una época En la que si usted es Flaco Quiere ser gordo Si usted es gordo Quiere ser flaco Si tiene el pelo liso Quiere ser colocha Y si usted Tiene el pelo colocho Se lo alisa Con la plancha Que el pobre pelo queda Pero así miren Nunca estamos conformes Con nada Fíjese que Estamos tan inconformes Que tal vez Alguno va a la Argentina Dos días Y empiece a hablar así Veo un partido De Argentina Y ya sale Pero que maravilla Un partido Quiere decir Que nosotros Somos como el perro flaco Se nos queda Cualquier pulga En la juventud A uno realmente Es fácil Cazarle su alma Sin embargo Algunos jóvenes Hoy en día Se amargan Con el Señor Porque no tienen Los beneficios Que algunos Si tienen Algunos sienten Que cuando claman Ya está el Señor ahí Otros claman 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 No ayunan Si no aguantan hambre Claman Claman Y como que si no Pasara nada Entonces Dios Me habló Acerca de estas mujeres Y me dijo Este es La generación Ilusión Es una generación Que no quiere Las demandas Pero quiere El beneficio Que no quiere Las demandas Pero No quiere Quitarse De Egipto No quiere Salirse De Egipto Pero quiere Un matrimonio Cristiano No quiere Salirte De Egipto Pero quieres Un marido Cristiano Que no te sea Infiel Pero tú Lo quieres Ir a agarrar A una discoteca Y después Traerlo aquí Si le gustan Los chistes De mi marido Ya es convertido Esto es una ilusión Hermano Yo pasé Mucho tiempo Ilusionada Diga ilusionada Yo me convertí A los 14 No sé en qué Pero me convertí A los 14 Y me consagré Hasta los 19 Mientras tanto Estaba a medias Aguas Ay Bailemos Bailemos De todos modos Es fiesta De 15 años Con toda mi familia Mire usted Como es uno Oigamos música Oigamos No se le quita nada De todos modos No es rock pesado Mira Vámonos Murmuremos Voz No es murmurar Se comentan Algunas cosas Para que uno aprenda Entonces Empieza Y yo me recuerdo Porque Con faldas Que yo ahora veo Y digo yo Dios santo Que atrevida Ah pero ya había Aceptado al señor Como Reinalda Que se me miraba Hasta la espalda Entonces Cuando yo veo eso Y muchas veces Me amargué Con el señor Algo pasaba Y se me perdía Algo Algo quería Y no se me concedía Entonces yo decía Pero porque Si yo te recibí Porque si yo te recibí Porque no restauras Esto Entonces yo me di cuenta Hasta ayer Que realmente Yo estaba Como las siete mujeres Que yo quería 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 Pero quería Sufrir Y ganarme El beneficio De ser cristiana Hay una generación Diferente Pero yo le voy a Le voy a Le voy a Dar algunos Ejemplos Porque a mí me gustan Los ejemplos En números Once Trece Si usted lo busca Búsquelo Búsquelo Hermana No lo voy a buscar Búsquelo Le creo No me crea Yo puede ser Que mienta Búsquelo ¿Verdad? Puros verianos Ustedes lean Tal vez digan Ustedes Tal vez la cita Está mala Ok Números Once Tres Dice Tres Tres Uno Dos Tres Dice Y se le dio A aquel lugar El nombre De Tabera Porque el fuego Del Señor Había ardido Entre ellos Y el populacho Que estaba Entre ellos Tenía un deseo Insaciable Y también Los hijos De Israel Volvieron a llorar Y dijeron ¿Quién nos dará De comer carne? Y nos acordamos Del pescado Que comíamos Gratis En Egipto Y de los pepinos Y de los melones Y de los puerros Y de las cebollas Y de los ajos Ok Esta es la primera Generación Ilusión Que yo veo Diga populacho El populacho Era gente Que estaba metida Entre ellos Pero que no eran De Israel Ellos eran De Egipto Pero cuando vieron Las maravillas Entonces empezaron A decir Yo mejor me voy Con estos Porque son locos Pero no comen Vidrio Quiere decir Que hay gente Que viene Y viene Por los beneficios Hasta yo vendría Por los beneficios Sin embargo Ellos mismos Pasaron Los 40 años En desierto Porque se dieron Cuenta Que venir Por los beneficios Está perfecto Pero después Tienes que ser Transformado Yo me recuerdo Que cuando mi esposo Comentaba La primera vez Que fue A la iglesia Yo no estaba Todavía en su vida Yo era muy chiquita Muy chiquita Mucho Entonces Por eso es que Lo que no fue mi año Que no me haga daño ¿Verdad? Pero entonces dice Que él entró Y entonces dice Que en su mente Él dijo Vamos a ver Que chavas hay Él entró así Ok Claro que no me importa Pero difícil Ok Entonces Entró y dijo Vamos a ver Que chavas hay Porque lo invitaron A una iglesia Donde habían Aparte hombres Y aparte mujeres Entonces él dijo Vamos a ver Que onda ¿Verdad? Entonces él con su chumpita Así como que dice Traidito Como muchos vienen Claro que aquí no hay Aquí todos son convertidos ¿Verdad? No sé en qué Pero todos son convertidos Ok Y entonces venía aquí Y dice que El que lo llevaba Le decía Germán cierre sus ojos Y él ve Como que dice Miren las evangélicas No están tan mal ¿Verdad? Entonces hay gente Que viene Y viene a buscar El beneficio Del Dios Que nosotros tenemos Y eso no está mal Para los que fuimos De mundo No está mal Porque ¿Qué otra? Es lo que nos llama La atención Sin embargo El proceso Tiene que ser Terminado En cada uno De nosotros Y eso depende De con quién Me voy a juntar Ahorita No le voy a hablar A nadie Dígale No me ofendo Dígame No me ofendo Ok Hay cosas Hay cosas que son Y tú Y tú estás queriendo Y tú estás queriendo Algo más Cuando yo llegué A Cristo Hermano Yo llegué Con necesidad De Dios Yo llegué Con necesidad De que Dios Me hablara Yo quería Yo quería hacer Algo para Dios Pero me topé Con tres Cuatro Cinco Siete Que ya estaban Integradas Pero que venían Y les valía La palabra En aquel tiempo No había celulares Bendito Dios Así me dicen Hermana Que día En que A qué edad Tuvo celular Y yo Como a los Veintinueve Ala y por qué Tan tarde Porque no habían No existían Ok Pero El detalle Era Dependía Dependía De con quién Me juntaba Depende No importa Con qué Intención Hayas venido Depende Con quién Te juntes El inicio Es bueno Puede ser Que hayas venido Por el populacho Hayas venido A ver Qué rollo A ver Qué onda Ala que Excelente Vamos Todos de anaranjado Excelente Aquí el rollo Es bien difícil Y todo el mundo Dile bendiga Hermano Ala que Está bien bonita Excelente No importa Que hayas venido Así Pero si vienes Y te juntas Con alguien Que tiene Diez años Aquí Y dice Ay no Oigamos el mensaje Quedémonos en la cafetería Vamos al baño Me voy a cambiar Pues si vos Mientras tanto Y nunca oyen un mensaje O tal vez Vienes con gente Que después dice Hoy es que Sábado Hoy sábado Después de Nos vamos con aquellos Entonces Nunca vas a tener El beneficio Que nosotros Tenemos Yo pasé Años Así hermano Años Pero cuando Dios Me habló Acerca de la Santidad Fue porque Casi se me muere Un hijo Y entonces Yo dije Ninosca Ya no más Yo no puedo Estar así Y el príncipe Fue paciente Conmigo Porque me decía Ninos No puedes salir De la misma Fuente Agua dulce Y agua amarga Y yo decía Ay si hombre Pero si no pasa nada No pasa nada Que yo oiga Cosas Que yo oiga Música Y él decía Bueno Ni nos está bien Fue paciente Sigue siendo paciente Porque conmigo Hay que tener paciencia Pero sin embargo El populacho Era un grupo De gente egipcia Que se metía Entre nosotros Mire hermano Yo prefiero Al del mundo Escúcheme bien No 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 he terminado La frase Prefiero a uno Del mundo Que viene Con necesidad Que a uno En Cristo Mundano Porque son Peores Que los paganos Porque fornican Se limpian La boca Y dicen Te amo Señor Porque ven Pornografía Se limpian La boca Y dicen Ya no pasó Nada Aleluya Padre Es preferible Alguien Que venga Nuevecito Nuevecito De paquete Entonces Una de las cosas Que te pueden ayudar A ser un desierto Permanente Es estar con alguien Que sea evangélico Pero tenga Egipto Adentro Por qué ¿Por qué te digo Yo eso? Porque muchos Muchos Muchachos De mi época Tal vez en esta época No se da Pero muchos muchachos De mi época Habían muchachas Que les gustaban Los del mundo Hermano Mira te gusta Aquel jonadete A mí que me encanta Yo me recuerdo Que yo iba A un retiro De soltero En un pueblo Porque yo me convertí En un pueblo Y entonces Y las chavas Alá quedémonos aquí Van a venir aquellos Los del colegio tal No Y bueno Verá que uno se corta Las venas con algunos No te creo Si Bueno entonces Esperemos Esperemos Pero ya empezó La prédica ¿Qué te importa? Si son cinco minutos Es una prédica Si verdad La verdad es que Prédica van a haber Veinte más Así que reposemos Y nos quedábamos Afuera Hermano Y mientras tanto Las otras Salían llorando Y como Ah la piedra Si el señor Prometió esto No te creo Y yo por dentro Decía Eso era para mí Pero me tenía que hacerla fuerte Porque la otra decía Ay pero ya lo voy a prometer Otra vez No te preocupes Reposá Ahí estás ridículas Pero yo Como yo tenía necesidad Yo decía Dios mío Yo si tengo necesidad De que tú me visites Pero me estoy haciendo La La jailosa Con esta Para que únicamente Ser aceptada En la congregación El populacho Es Gente que está Dentro de nosotros Pero que vive Una vida Como paganos Y perdone Hoy hablaba yo Con alguien Y yo le decía Que triste Peor que los paganos Porque yo conozco Gente que no está En Cristo Niñas que no están En Cristo Niños que no están Niños Jóvenes que no están En Cristo Que son Un dechado De virtudes Jóvenes que no están En Cristo Y No salen en el Facebook Con su cerveza O nenitas Que no están En Cristo Y no salen Porque se hacen Las sexys Cuando perdónenme Aquellas miserias Las conoce Uno así Y uno se las Imagina A las grandes Mujeras O se toman Fotos Desde arriba Cualquier parecido No es coincidencia Directamente A quien Es el parecido No, no ha visto Usted tal vez Usted no ha visto Es que aquí Ustedes no tienen Facebook Ok Ignorémoslo Ignorémoslo Ok Eso es una página De internet Pero eso No lo voy a Contaminar con eso Pero ahí se toman Fotos Las niñas Hasta en traje De baño ¡Las evangélicas! Fíjese usted Que salen Las del mundo Fuimos a la playa Con pantalonetas Playeras Y las evangélicas Con tanga ¡Hermano! Dígame si no Son populacho Entonces después Los resultados No son los mismos Porque no hay Suficiente entrega No hay suficiente entrega Yo he visto Mujeres aquí Que han venido Del mundial Con hijos Pero se han arrepentido Hermano Y Dios les ha cambiado Y he venido Y he visto Otras solteras Pero del populacho Y a estas vienen La que vino Del mundial Viene Y un siervo Se enamora de ellas Y se casa con ellas Y las otras dicen Señor ¿Qué pasó? ¿Por qué no se casa Tu sierva? Y la otra dice Señor Gracias por tu misericordia Porque no tenía Yo esperanza Para nada Y la otra Viviendo una vida Mundana Dice Señor ¿Qué te pasó? ¿Fallaste? No me viste Señor Eso que Quiere decir Que me estás Me estás reservando Porque últimamente He visto cada Bueno Entonces Ridícula La iba a decir Pero no voy A decir Yo quiero Con la riqueza De Abraham Hermoso Como David La revelación De Daniel ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que cante Como Asaf Y yo digo Si tú fueras Tan hermosa Como Esther Entonces Los hombres Tienen derecho De pedir Tan hermosas Como Esther Con la adoración De María Con la revelación De la madre De Jesús Pero entonces También No pidamos Peras Tenemos que Saber Pedir Las cosas Y tenemos que Saber Que carne Llama carne Ay hermana Explíqueme eso Ok Les voy a explicar El tímido Llama a la tímida ¿Cómo está? Dele bendiga Dele bendiga Pero a dos cuadras Puede estar el otro Y la atrevida Está Y él Está Viendo Como viendo Que caza Carne Llama carne Y como está bien Y viene el domingo Ay no me quedo dormida Porque que horrible Entonces Ay si yo también Me quedo super dormido Ay Que buena onda Que excelente Y Y viene solo No no Vengo solo Porque ahora Perdóneme últimamente Si hacen las fresas Ellas no toman taxi Sus papis Las vienen a dejar Cuando yo sé Que las dejan El bus En la esquina Pero entonces Es una Dígame si no es Dígame si no es una Generación de ilusión Dígame si usted Que hace muchos años Yo fui a una tienda Una de mis ovejas Tenía una tienda De agachón Agachón es ¿Cómo se le llama En Guatemala? De segunda mano De segunda mano De agachón Entonces Yo la fui a ver Y como a mí me gusta Curiosea Yo fui a ver Y me recuerdo Que Vos esa blusa No te creo Entonces En eso Yo vi a una De mis ovejas Le saco A reducir esto Porque aquí No hay ninguno Entonces En eso Vi que estaba ahí Entonces yo vi Que me vio Pero yo Me hice la loca Entonces yo Y entonces salió Por otro lado Y Entró corriendo ¡Ay! Pastora Es la primera vez Que vengo al centro Estoy Tan conmocionada Y yo me quedé No te creo Sí No sé qué hacer No ha visto No ha visto A mi mami Y yo me quedé No No sé cómo Aparecí aquí Eh Eh O sea X ¿Qué haces En un agachón? Tú tan fina ¿Verdad? Y entonces Yo le dije No sé Pero por dentro Me iba a reír Pero no me reí ¿Verdad? Y entonces Yo dije Pero si es la fresa Que llega a la iglesia Y que no adora Si no está así De agachón compraba Yo le iba a decir Cuando la vi Le dije De agachón No pero no Quiere decir Que son pura ilusión Y puede ser Que algunos Ni convertidos sean Por eso es que Tú tienes que saber Con quién andas Y tienes que saber Que alguno De los que andas Son gente Para desierto Dile al que tienes A la par Si tú sos gente Para desierto Yo me tengo Que apartar De ti No, no, no digas No digas No, no le hables En lenguas Háblale bien Si tú eres Gente para desierto Yo me tengo Que apartar De ti Porque quiero Crecer en Dios Es difícil Pero es cierto Acompáñame Hechos 19 13 Ese me gustó Hechos 19 13 Repitiendo Hechos 19 13 Actos Para los gringos Te das cuenta Actos Los números Si no me los sé Pero actos Esos hechos Ok Pero también Algunos judíos Exorcistas Ambulantes Trataron de invocar El nombre Del Señor Jesús Sobre los que tenían Espíritus malos Diciendo Os ordeno Por Jesús A quien Pablo Predica Y siete hijos De un tal Eseba Dice aquí Uno de los principales Sacerdotes Judíos Harían Eran los que hacían Esto Pero el espíritu Malo Le respondió A Jesús Conozco Y a Pablo También Pero y ustedes Quienes son Y el hombre En quien estaba El espíritu Malo Se lanzó Sobre ellos Los dominó Pudo más Que ellos De manera Que huyeron A su casa Desnudos Y heridos De las siete Mujeres Que yo le digo Que solo tienen El nombre Hay otras Y son aquellos Que aman El poder Diga aman El poder Aman El poder Que se ve En la iglesia Yo no había Visto demonios Nunca Pero cuando Yo me convertí Yo me tardé En profetizar Le voy a decir Cuando De los catorce A los Veinticinco Nunca había Profetizado Pero le voy a dar La razón Fíjese que yo me Convertí en una Campaña Evangelística Que estaba haciendo El doctor Otoniel Ríos Paredes El apóstol que murió Y entonces Pero había Una mujer Yo entré ¿Verdad? Y entonces Había en eso Había una mujer Que estaba ahí A la par Y entonces Empezó a decir Yo conozco ¿Quién eres? Dice el Señor Y entonces Yo dije Wow Era la primera vez Que yo oía Profetizar Y entonces Y yo conozco A dónde vas Y a qué hora Sales Y yo decía Wow Y que estás Buscándome Y yo Wow Pero no voy a pensar Que yo Yo estaba llorando No podía creer Que alguien Hablara en nombre Del Señor Pero en eso Sucedió Lo que me marcó Entonces dijo Yo conozco ¿Quién eres? Y le cambia la voz Hermana Se me aflojaron Las piernas Y entonces El apóstol Otoniel Ríos Dijo Dios la avergonzó Sáquenla de la sala Y yo estaba Que a mí El hermano Sergio Me decía Ni no tenés profecía Y yo No tengo No tengo Porque yo decía Dios guarda El Señor Me avergüenza Ay Dios Santo A lo que yo voy Es que el espíritu De temor Vino a mí Pero yo creo Que estuvo bueno Porque vino Temor de Dios En mí Quiere decir Que yo no me atrevía A decir Bueno fíjate Sé que el Señor Me dijo Me puso Que te vi No yo no veo A nadie hermano Yo sé que cuando Copo mucho plátano Sueño cosas raras Yo sé que hay muchas cosas Que no vienen De parte de Dios Sé que yo no soy Infalible Sé Que yo soy Tan humana Como usted Pero en el caso De estos Son gente Que está involucrada Solo por el poder Y solo por ir Hacer la bulla ¿Sabe como qué? Como en los accidentes Usted se accidenta Y va toda la No ayuda a nadie ¿Va? ¿Quién fue? ¿Quién era? Ah no le ¿Quién fue? Se pasó el alto Nadie dice No quiere que la llame ¿Quién era? Ah ¿Con quién venía? No le ha pasado Yo choqué Hace como dos meses Yo Me pasé el alto Porque no vi el hoyo Donde estaba el alto Porque no había alto Pero a mí me dijo Mi anciano Usted tiene que ver El alto Si hay alto O si hay hoyo Porque si hay hoyo Quiere decir que había alto Pero no vi el hoyo Entonces me chocaron ¿Verdad? Pero no había gente Que me ayudara Sino todo el mundo Mira Se queda mal Entonces todos Como a esta distancia De menos Mira Lástima Viene con una niña Nadie Te ayudaba hermano Nadie Yo con ganas de que Pero nadie Nadie Entonces Cuando nosotros Vemos a ellos Son aquellos Que les gusta Estar en todo Les gusta ejercer Pero no tienen Poder en sí mismos Hoy le dicen Fíjese hermana Que usted es buena Para danzar Y danza Fíjate vos Que te queremos Para un acto De lambada Ya no es de nuestro tiempo Ok Espérame Le voy a decir otro Dígame ¿Cuál es el tiempo De la música De El agachón La quebradita Ok La quebradita ¿Ese es de este tiempo Todavía? No Bueno ¿Cómo es? Opinen Que sé que saben Hip hop Hip hop Ok Eso Que te queremos Pero fíjate Que te queremos Solo con el Ombligo desnudo De verdad Pero es que Te vemos como Como que tenés Arte para eso En serio Bueno Está bueno Hermano No tienen autoridad En nada Porque no tienen Convicción De nada ¿Sabe qué? Usted es conocido Aún en las tinieblas Cuando usted Cree en Cristo Cuando usted Cree en Cristo Aún las tinieblas Sabe Que usted Es de Dios Pero cuando usted No cree Y viene Porque toda la gente Viene Entonces Lo que ocurre Es que cuando A la hora De un endemoniado Usted empieza A orar En voz alta Por temor A ser invadido De la iglesia Donde venía Mi esposo Había muchos Endemoniados Ahí se manifestaban A cada ratito Entonces a mí Pero como yo No estaba Ya le dije Que estaba A medias aguas Entonces Yo entraba Y yo me recuerdo Que caían Y con voces Rarada Y yo empezaba A orar En voz alta Padre En el nombre De Jesús Dios En el nombre De Jesús Si Señor Libera Tu cierta Hermano Pero por qué Pasaba eso Porque yo sabía Que el nombre De Jesús En mí Era un disfraz O si no empezamos Parate nena No quiero hacerle Burlar a nadie Parate Masajes Dios Ahora Te pido Que tú Sabes Por qué Masajearla Si el Señor Decía afuera O si no Padre O Dios Mío Padre Pero sabe por qué Gracias mi amor Perdona que te haya sobado Pero por qué Porque no se tiene la autoridad Para decir Fuera Tienes que estar Sobando Y sobando Y sobando Mejoras de quiropráctica Y sobas Y sobas Lo que ocurría Con estos Es que ellos Sabían el poder Que se daba Pero sabían Que en ellos No había poder Pararon desnudos Yo sé que muchos Hemos llegado A Cristo Por unas razones Raras Sin embargo Es importante Que tú te hagas Conocer en Dios Decir Señor Si yo no tengo poder Es porque realmente Tal vez no estoy Vestida de lo que Debo de estar Llaman a todos A orar menos a ti Que raro Llaman a todos A interceder Menos a ti Pero eres buena Gente y colaboradora Buena gente Y colaborador Entonces ¿Qué será? ¿Será que Es necesario Que tú Empieces a ser No tan buena Gente Pero sí consagrado Para que te tomen En cuenta? Ahorita le di Una patada Al hígado Pero sin querer Pero yo Obviamente Yo de pastora Yo no voy a exponer A uno de los Que yo amo Si yo sé Que no tienen Autoridad ¿Para qué? Mejor Ni lo llamo Pero hermanas Son lindos Y sí Pero si no tienen Autoridad ¿Para qué exponerlos? ¿Para qué los desnuden? No Entonces Es importante Que uno sepa Exactamente ¿Qué va a hacer En Dios? Porque hoy Decía la profecía Este es un tiempo De frontera Quiere decir Que hoy puedes Tener la oportunidad De pasar De acá Para acá Para con los maduros Y ser diferente Cuando yo me casé Cambié de visión Hermano ¿Por qué? Porque mi amado Me enseñó Tenés que juntarte Con gente madura Con gente madura Fíjese que yo tenía Varios amigos En Cristo Y yo me recuerdo Que el apóstol Otoniel Predicó Predicó acerca De los pactos Y yo dije Que rompe Los pactos Con la novia Rompe los pactos Que te regalaron Los peluches Tíralos Entonces todos Estamos ahí Pero en eso Él llamó Para ver quién Quería romper Los pactos Entonces yo pasé Porque dije Si alguna vez Hice yo un pacto Con mi boca Entonces me hinqué Cuando el Señor Cuando el Señor me dijo Vienes a romper Con tu amistad Me dijo Y yo no Le dije Si me dijo Con tu amistad En Cristo No le dije Yo no Es que yo la quiero Mucho Entonces me dijo No ahí es donde Tienes que hacerlo No le dije Yo espérate Le dije Porque ella me ayuda Ella me va a traer A la casa Ella hace Entonces me dijo No Es tiempo De que como David y Jonatán No puedan caminar juntos Porque si no Jamás vas a avanzar Tú Hermano He llorado tanto Toda la noche Por eso Como quien rompía Su relación Con una hermana Lloré toda la noche Por eso Porque realmente Era alguien Que me causaba Beneficios En Cristo Pero sabía yo En mi corazón Que había algo Que teníamos Diferente Futuro profético Tú en tu corazón Sabes que tienes Un llamado ministerial Y sabes que el otro No tiene llamado A nada Va a ser pueblo Para siempre Que tú vas a empezar A sentir Cosas extrañas Pero que el otro No hace nada Porque simple Y sencillamente No está llamado Para eso Y así fue Rompí Lloré Y hoy estoy aquí Sin embargo Sé Que muchas De las cosas Y yo después De un tiempo Yo le hablé A ella Y le dije Sabes que Dios Tuvo que Hacerme romper Con tu amistad Y ella era cristiana Convertida Nunca me invitó A pecar Pero No llevaba La misma visión Que yo llevaba Porque no teníamos El mismo llamado Era necesario Que yo empezara A escuchar Prédicas de grandes A escuchar Pláticas de grandes Era necesario Que yo empezara A cambiar mi vida Y entonces Lo tuve que hacer Pero por qué Porque Creo yo Que muchos De nosotros Andan Con personas Yo les digo A los de la danza A la danza Porque Estos son más chiquitos Digo yo Ok Entonces Les digo yo Ustedes tienen que saber Que aún dentro De la danza Hay gente Que no los va a hacer Prosperar Hermana Ustedes tienen que saber Que aún dentro De los consagrados Hay gente Que habla tonteras Hermana Pero son buena gente Son buena gente Y les traen ganchos También les traen Ganchitos Y les traen Coca-Cola También les traen Coca-Cola Que aquí es prohibido Las Coca-Cola Adentro Ok Pero lo que yo voy Es Importante Que tú aprendas A que hay algunos Que no tienen autoridad Pero no la tienen Porque algunas veces No son ni convertidos Ok Ok Usted me está entendiendo De las siete mujeres De las siete mujeres De las siete mujeres Que yo les digo Ellos decían Solo quítanos El oprobio La vergüenza De llevar nuestro nombre Danos Dinos que somos cristianas Dinos que somos cristianos O dimos que somos cristianos ¿Cuántos hay hermano? Fíjese que yo no tengo Facebook No tengo Hermana ¿Por qué no le da tiempo? No Porque no me gusta Pero Tengo la suertaza La bendición De que algunas Levanten la mano De las de danza Las de corros Ok Esas me prestan Su password Entonces Algunas veces Que me agarra El Jehova Vamos a prestarme Tu password Está bueno Entonces lo agarro Se me olvida Te lo tengo que apuntar Ok Y entonces me meto La primera vez Tuve que avisarle A mi mamá Porque mi mamá Es especialista En Facebook Mi mamá Me dice en la casa Mija Se me van a podrir Los tomates Y yo ¿Qué? Mija Por favor Se me van a podrir Los tomates Necesito que me prestes Tu máquina Mamá ¿Qué tomates? De mi granja O mi finca Mi granja Ok Mi granja Mi hija Mi granja Y yo mamita Mamá Fíjate que el tal y tal Es mi vecino No le creo Se fue a Guatemala No de mi granja Y yo Bueno Verdad Ay mira lo que me compré Una ovejita Dice ella Y yo Ok Mira mi cosecha Como está de grande Dice ella Y yo Bueno Entonces algunas veces Me meto Pero hermano Es sorprendente Ver gente en Cristo Viejas Viejas Hablo de mi edad Para arriba En el Facebook Con camisón Y levantan Y levantan Sus manos Y adoran Se acaban De separar Del marido Soltera Soltera Hermano Sería cómico Si no fuera trágico Entonces es importante Que usted Es importante Que usted Sepa con quien Se junta Y tal vez Que el que se junta No es convertido Y sabe que Y anda discerniendo Yo que es que Él no le Se siento Paz vos Yo que Yo que cuando Mario Dirige Yo no sé Como que no Algo no me hace Click No me hace Click Yo que siento Que aquella Vos no la ves Como con mirada Extraña Andan cazando Demonios Yo creo que Tengo un demonio De dolor de cabeza Hermano Aquella tiene Un demonio De basket Aquella tiene Un demonio De rencor Hermano A todo Un demonio De cámara Un demonio De que onda A todo le ven Pero veanlos Con un demonio De verdad Y miren Porque Porque No están De acuerdo Y entre el grupo De los maduros Yo voy a terminar Ay esta me gusta Espéreme Espéreme Que tengo algo Nuevo Que me regaló Mi esposo Mira que lindo Para regalar Gracias Gracias Es difícil Pero Alguien Tiene que hacerlo Es que Cumplí años Hermano Cuarenta y uno Ok Si es que Para que Para que Tendrá cuarenta Tendrá cincuenta No No busque más Cuarenta y uno Ok Entonces me regaló Ok En segunda de Samuel Once Uno Búsquelo Y se lo voy a contar Dice que Aconteció Que cuando era La primavera Cuando los reyes Salían a la batalla El rey David Estaba en su tejado Y entonces En su balcón Vio una mujer Que se bañaba Lo tiene Sígalo Sígalo Primera de Samuel Once Uno Entonces dice Que Él estaba en su balcón Y vio a una mujer Once A segunda de Samuel Once Uno Sí Perdónen Como que si todos Estuvieran Ahorita no se hagan Los consagrados Que ya vino el apóstol Todo el mundo Sí No hermanos Están fingiendo Ok Ok Dice que el rey David Estaba Y tenía que ir A la batalla Y en eso Se quedó en su casa Y vio una mujer Del pueblo Dígale el pueblo Ah no no Dígalo fuerte Del pueblo Ok Quiere decir Que esa mujer Sabía de Dios Ella sabía de Dios Y ella se bañaba Enfrente de David Ella sabía de Dios Y ella Según los entendidos Planificó todo Yo leí varios libros Que hablaban de ella De Bet-Sabe Y me sorprendió Un escritor Que decía Que era una Catástrofe No Una fatídica Unión ¿Por qué? Porque dice Que Bet-Sabe Fue una de las mujeres Más Cinco mujeres Más hermosas Que ha habido Sobre la historia Bet-Sabe Fue una de ellas Era algo Increíble Y entonces Ella vino Y dice Que ella Planificó Porque ella Era esposa De Urias Pero ella Quería Ser esposa Del rey Entonces planificó Y vio que David Dormía Y entonces dijo Yo me voy a bañar Enfrente de él Porque los reyes En aquel tiempo Por la tarde Salían A echarse Su siesta Al balcón Dice La historia Que ella vino Y ella Planificó Todo Y él La mandó A llamar Porque ella Era hermosa Y ella Quedó Embarazada Pero cuando Quedó Embarazada Recuérdese Que la Adúltera Era Apedreada Entonces le Mandó A decir A él Estoy Embarazada Y él Dijo Y ahora Que hacemos Manda Llamar a mi Esposo Estoy Embarazada Yo no Voy a Yo no Voy a Ser Apedreada Entonces Viene David David Y él Manda A traer A Urias Gracias Por eso es que Las amo Porque saben Palabra Pero el otro No se quiso Acostar Con ella Y entonces Ella le dijo Y que más hago Ni modo Mándola matar Según los Historiadores Si ella hubiera Tenido arrepentimiento Al perder Su primer bebé Ella no hubiera Vuelto a ver A David Pero ella Murió su primer hijo Y ella se embarazó Del segundo Fue una de las mujeres Más Con un matriarcado Más Disfrazado Que ha habido Y yo no lo sabía Tanto así Que cuando Salomón hereda Ella llega Y le dice Yo quiero Que me concedas Algo Ya ella De mujer Ya vieja Ella manejaba Hasta su Hasta su propio hijo Que le estoy tratando De decir Que de las siete mujeres Que yo le decía Dame tu nombre Solo quítame Lo propio Yo quiero comer Como yo quiera Yo quiero vestirme Como yo quiera Una de ellas Era ella Ella quería Y tenía una ambición Profunda Por ser alguien Más Y no importaba Que fuera Si tenía que pecar Lo iba a ser Yo siempre le digo Al joven Que ellos tienen Que saber Hasta donde les Alcanza el pulmón Para respirar Que no tienen Que estar aparentando Cosas que no son Yo conozco Una pareja Que ya no está Junta Pero ella me dijo A mi Mira hermana Me dijo Yo me casé Con él Porque él andaba Con pantalones italianos Nunca se me olvida Y con un carrazo Me dijo Y él andaba Y él tenía Ciertos Porque como los muchachitos Le piden a papá Dinero Y entonces Y él Él tenía Cierta plata Entonces yo dije Él me va a mantener Pero después Se Despertó Cuando se casó Ella se embarazó De él Porque dijo Yo a este No lo dejo pasar Y en eso Despertó Porque a él No le gustaba Trabajar No le gustaba Estudiar Y ella se Se separó De él Porque me dijo Es que yo nunca lo amé Lo que pasa es que A mí me gusta Ella me dijo A mí me gusta La buena vida Me dijo Yo no me voy a conformar A usted A usted le parecerá Ridículo Pero en Cristo Hay Mucha gente Así Viendo Que Fornicar Fornicar Eso ¿Qué? Con tal De agarrar Al muchacho O con tal De agarrar A la muchacha La ven bonita Y la ven Mediomensa Y la ven Con plata Bueno con plata Que no tiene Porque las muchachitas Andan hablando Hasta inglés Hablan Pero ni siquiera Han estudiado En un instituto Para inglés Y ellos Wow Hello Ay I'm so cute Y ellos Ah Es bilingüe Wow Increíble Yes No compraste El Evercrumby La playera Evercrumby Y entonces No Ah bueno Yo solo Esas uso Ya le dije Que son de Porque ahí Hay también O usted no ha visto Ok Y ellos Se casan Con ellas Porque Piensan Que son Otra cosa De chavés Una de las Vergüenzas Más grandes Que tuvo David Porque Porque si Ella hubiese Sido de Dios Hubiese Engrandecido El reinado El reinado El reinado Pero gracias A lo que Ella le pidió El nunca Pudo hacerle Casa Al Señor Porque fue Tomado Por sanguinario Muchas veces El que está A la par Tuya Te va a pedir Cosas Que va a acabar Para siempre Para siempre Con lo que Tú quieres Hacer En Dios Ayer Me sorprendía Cuando el hermano Mario Decía Que nosotros Estábamos aquí Para cumplir Para poner El reino De Dios Acá Yo siempre He pensado Que Tal vez Estoy Equivocada Pero yo siempre He pensado Que yo estoy Puesta aquí Para realizarle Un sueño Al Señor Yo quiero Que él Cuando me vea Él se ría Y diga Realmente Lo hiciste Es con eso Soñaba yo Con eso Yo quiero Que pongale Si montamos Un canto Y yo lo veo Bonito Yo le digo Señor Te gusta Excelente ¿Verdad? Porque de todo Moyo Nunca lo danzo Hermano Yo Guibor Lo dancé Hasta como al año Porque siempre Lo dirigía Pero entonces A mí me gusta Que Yo pueda Decirle El Señor Está contento Con lo que yo Hago para él Y si usted Me dice Pero hermana Y usted Que quisiera Yo diría Yo no sé Porque yo he Trabajado Para Para que Él se ría Conmigo Yo creo Que Germán Ha pasado Ha tenido Mucha paciencia Conmigo Pero conmigo Se ha reído Hermano Mire No le he enseñado Nada Pero conmigo Se ha reído Se ha disfrutado Seamos honestos Y yo siempre Pienso Eso del Señor Que yo Algo Tengo Que hacerlo Feliz Hermano Pero lo hace Feliz Gente No que Solo quiere Llevar El nombre De cristiano Sino gente Que trabaja Para decir Cuál es Tu sueño Malaquías Dice Yo lo único Que pedía Era una Generación Apartada Para mí Y le voy A contar Algo Yo se lo he Dicho A los de danza Yo lo que Quiero Es entregarle Al Señor Lo que Él quería Una Generación Apartada Para mí Yo no quiero Que Usted Yo haga La ola Y usted La haga También Y yo le diga Que bonito Señor No Una generación Apartada Para él Apartada Yo Llegué Muy joven A consagrarme Muy joven Pero llegué A una iglesia Donde todos Eran un poco Mayores Los líderes Entonces Me hicieron Pasar Las mil Y una noche No me dejaban Entrar Los de líderes Pero como Yo siempre fui Shute Entonces me metía Que me importa Me iba entrando Así como Como Michael Jackson Tengo un hijo Que hace Del de Michael Jackson Ya no lo tengo aquí Pero un día Un día se lo voy a enseñar Que hace No sé cómo Pero no sé cómo Lo hace para atrás Bueno ok Entonces El detalle es que Yo luché Por Porque de joven Dios tomara en cuenta No mi juventud Sino que Yo pudiera madurar Y Dios dijera Esa Esa me sirve a mí Y tuve que romper Con muchas cosas Yo con esto voy a cerrar Dice Me gustó mucho Porque le voy a contar Que eso fue lo que pasó Conmigo Isaías 1.7 Dice 1.16 Mejor Lea 1.16 Dice Lávense Y límpiense Aparten su vista De sus maldades Y dejen de hacer el mal Aprendan A hacer el bien Y esfuércense En hacer lo que es justo Ayuden al oprimido Y hagan justicia Al huérfano Defiendan los derechos De la viuda Así dice el Señor Vengan Y estemos a cuentas Aunque sus pecados Sean como el rojo vivo Yo los dejaré Como blancos Como la nieve Aunque Aunque sean como Tela teñida De púrpura Yo los dejaré Blancos Como la lana Si aceptan Y son obedientes Comerán De lo mejor Que produce la tierra Mira hermano Yo no sé Que hizo Dios Conmigo Pero yo le digo Que yo nunca viví Una época Como la que estoy viviendo El venir a este lugar Fue lo mejor Que me pudo pasar Lo que Dios Ha hecho ahora Es lo mejor Que me pudo pasar Tal vez yo no como Caviar todos los días Sin embargo Yo creo Que estoy comiendo De lo mejor De la tierra Y no porque Coma Faisana Diario No Sino porque Que buena Es la comida Cuando uno Tiene gratitud Y sabe De donde vino No importa Que sea una baleada No importa Que sea Dios me hizo A mi Disfrutar De cosas Que jamás Imaginé Jamás Pero fue Porque me Me rendí Delante De él No importando La edad Que tenía Yo decidí Seguir a Cristo Nada más Hoy La palabra Profética Decía Estás en una Frontera Quiere decir Que tú decides Si sigues Con contaminaciones Con fornicaciones Con murmuraciones O decides Esforzarte En hacer El bien Porque es Un esfuerzo Para aquellos Que nacimos Sin Cristo Es un esfuerzo Aprender A hacer El bien Es un esfuerzo No reaccionar Con algún ritmo Mundano Es un esfuerzo Es un esfuerzo No murmurar Es un esfuerzo Aprender A no decir Malas palabras Es un esfuerzo Es un esfuerzo Aprender A ser Cortejada Como mujer De Dios Y no decir Saldría Mejor Un escote Sin embargo Yo te puedo Decir Y soy Testimonio De eso Que Dios Me hizo Vivir Lo mejor De la tierra Una vez El hermano Sergio Me dijo Vámonos Pues Me dijo Regresá Aguate Ya hace poco Dije No hermano El mejor Pueblo Que a mí Me pudo haber Tocado Para pastorear No imagino No imagino Otro pueblo Y no es Por echarle Flores No imagino Otra Congregación Realmente A mí me Tocó Lo mejor De la tierra Otro país Imposible Hermano Lo mejor Yo les he He dicho A ellas Son las Mejores Voces Que escuchan Hacemos Los mejores Destrabes Aquí arriba Lo mejor Entonces No es lo Material Lo mejor Lo mejor Es que Cuando tú Decides Por Dios Dios Te hace Sentir Que lo mejor Tienes tú Los mejores Hijos El mejor Esposo Lo mejor De la tierra Pero si No has Probado Lo mejor De la tierra Es porque Estás a media Agua Porque yo No conozco A un Dios Que no Responde Pero ayer Que el hermano Mario decía Que había un Espíritu De tiempo Uy Ese fue El que a mí Me tocó Porque yo Tuve que Esperar Un tiempo Y se me Hizo Largo El tiempo Pero mire Lo mejor Sabe Que decía Yo a Honduras Decía yo Para qué Si ahí No hay Pueblo De Dios Que adore Y tuve Que esperar Un tiempo Cristo Tiene Todas Las ventajas Habidas Por haber Pero sé Que muchos Muchos No han probado De la delicia Que es Lo mejor De la tierra Porque tienen Todavía Cosas Que vienen Del mundo Y yo vine Hoy Para orar Por eso Hoy me decía Alguien Cuando yo Vine Me decía Alguien Ay Va a predicar Hoy si ya nos cayó Y entonces Yo me reía Y lo agarré De la oreja Y le dije Pero después Me habló otro hermano Y me dijo La soñé Me dijo Que usted venía Con un taladro A romper Una pared Y si yo Pudiera pedir Un deseo Hoy es Romper La pared Que le ha impedido Que te ha impedido A ti Tocar La gloria Del Señor Porque no es lo mismo Venir y danzar Con todos Y adorar Con todos Que aunque Estés solito Levantar Tus manos Y saber Que alguien Las sostiene No es lo mismo Es algo Extraordinario Yo quiero orar Por algunos Pero quiero que Bueno Traten de cerrar Los ojos Sin dormirse Porque me conozco Que los sábados Ustedes duermen Mucho Pero si tú Sabes que hay Algo De ti O en ti Que es como Las siete mujeres Que solo ha llevado Nombre Pero que no Estás Viviendo De lo mejor De la tierra Entonces Ven y yo Oro por ti Este es el momento Si hay cosas Que a las que tú Has aceptado hacer Que no son de Dios Este es el momento Para decir Yo necesito Cambiar mi vida Radicalmente Pero no tengo La fuerza Porque dentro De ti Sabes que eres Puesto para ver Lo mejor De la tierra Si has cedido A muchas cosas Es el tiempo En decirle Señor Yo solo he llevado Tu nombre Pero yo necesito Comerte Lo mejor De la tierra Que el mejor Esposo Lo tengas Para mí Que la mejor Esposa La tengas Para mí Que los mejores Hijos Sean para mí Que cuando yo Alce mis manos Sepa que tú Estás allí Que las mejores Canciones No importando Cuál sea Sean las que yo Cante con el corazón Porque yo sé Que tú vas a estar Ahí conmigo Decía ven Y pongámonos A cuenta Ponte delante Del Señor Y dile al Señor Señor Tú sabes Mi condición Que yo he hecho Cosas que no Te agradan Que yo he hecho Cosas que no Te agradan Y luego he venido Delante de ti He ignorado Tu presencia Sin embargo Yo te amo Yo sé Que el llamado Es para mí Que muchos No entenderían Lo que tú Vas a hacer Conmigo Pero yo entiendo En mi corazón Aunque no lo digo Con mis labios Que yo tengo Algo más En ti En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Derrámate Padre en el nombre De Jesús Mira Señor Cada uno De nosotros Está Porque necesita Una conversión Genuina Necesitan fuerzas Para poder resistir Para poder resistir Al pecado Queremos aprender A hacer el bien Queremos aprender A hacer el bien Enseñanos Enseñanos Dile al Señor Quiero aprender Quiero aprender A hacer el bien Quiero aprender A depender De ti Todavía no sé Que es eso En el nombre De Jesús Por amor Por amor De tu nombre Señor Levanta tus manos Ahí donde estás Y dile Señor Quiero aprender A hacer el bien Porque no me sale Natural todavía Porque no sale De mi corazón Todavía Pero quiero aprender A hacerlo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ayúdame A hacer el bien Ayúdame A que cuando me veas Tú veas Un sueño Cumplido Tuyo Ayúdame Oh Dios En el nombre De Jesús Hoy Mi carácter Es entregado A ti El carácter De mucho Va a ser Cambiado Ahora Ahora Empiezas En la nueva Escuela De hacer el bien En el nombre De Jesús Porque Dios Ha tenido paciencia Con nosotros Dile al Señor Yo quiero ser Revestido De tu carácter En el nombre De Jesús Yo quiero ser Revestido De ti Señor Deja que Dios Te ponga Unas vestiduras Nuevas Porque desde ahora Comerás Lo que Dios Diga Y te vestirás Como Dios Quiere Que te vistas Y entonces No tendrás Solo su nombre Sino su presencia Constantemente En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dios se está Vistiendo A muchos Ahora Y se está Acercando A muchos Otros En el nombre De Jesús Ahora es Abre tus labios Eso es Habla de Dios Habla de Dios Que Dios Te escucha En el nombre De Jesús Dios En el nombre De Jesús Obra un milagro Obra un milagro Si Señor Dile gracias Señor Gracias Señor Sé que aquí Vas a tener Que romper Con muchas Amistades Sé que aquí Vas a tener Que romper Con muchos Pactos Pero vas A comer De lo mejor De la tierra De lo mejor De la tierra Oh si Señor En el nombre De Jesús Dile al Señor Yo voy a comer De lo mejor De la tierra Porque yo estoy A cuentas Contigo De lo mejor De la tierra Oh si Señor No hace mucho Tiempo Yo me encontraba Lejos de sus Altios Lejos de su voz Y de su mirada No hace mucho Tiempo Yo estaba perdido Como un vagabundo Solo me encontraba En completo Olvido Pero me llamó Pero me llamó De nuevo a su camino De nuevo a su camino Y me prometió Darme de su amor Y estar siempre Conmigo Dime cómo No voy a darle La gloria Dime cómo No voy a darle El honor Se ha cambiado Mi lamento En danza Mi tristeza En gozo Y mi llanto En canción Dime cómo No voy a darle La gloria Dime cómo No voy a darle El honor Si me ha dado Todo su cariño Me cuida De este niño Con todo su amor Y por eso ahora Estoy agradecido Estoy agradecido Cuido siempre De mi Nunca me dio La espalda Fue siempre Mi amigo Y por eso Le canto Y por eso Le canto Y esta canción Le dedico Y esta canción Le dedico ¿Por qué Porque dime Dime a quién Tú le has fallado Y aún cuenta Contigo Dime cómo No voy a darle La gloria Dime cómo No voy a darle El honor Si ha cambiado Si ha cambiado Mi lamento En danza Mi tristeza En gozo Y brillante En canción Dime cómo No voy a darle La gloria Dime cómo No voy a darle Pero no Si me ha dado Todo su cariño Me cuida Desde niño Con todo su amor Dime cómo Y todo ese tiempo Que estuve alejado Me cuido De peligro Me tuvo Resguardado Señor Y por eso Esta canción Desde mi corazón Pararé Dime cómo No voy a darle La gloria Dime cómo No voy a darle El honor Si ha cambiado Si ha cambiado Mi lamento En danza Mi tristeza En gozo Y mi lamento En canción Dime cómo No voy a darle La gloria Dime cómo No voy a darle El honor Si me ha dado Todo su cariño Si me ha dado Todo su cariño Me cuida Desde niño Con todo su amor Puede decirle a las potestades Si me ha dado Todo su cariño Si me ha dado Todo su cariño Me cuida Desde niño Con todo su cariño Con todo su cariño Con todo su cariño Si me ha dado La gloria Diga yo soy nueva Criatura Yo voy a aprender A ser el bien En el nombre De Jesús Con todo su cariño Con todo su cariño Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Me gozaré Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Me gozaré Pues ha llevado